Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura especial, una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Virgo. Muchísimas gracias Virgo también por tu apoyo. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Esta lectura abarca todo lo que es luna, sol y ascendente y Venus, ¿vale? Y a lo mejor me dices, Richard, no es mi signo, pero he venido a espiar, yo que sé, a la persona de mi interés. ¿Cómo va a evolucionar lo que es su vida? Pues bienvenido seas también tú. Muy bien, te explico. No sé por qué siento hoy día Virgo, he amanecido con esta energía, como si prácticamente Dios el universo, tus guías me dijeran, entrega por favor una carta de tus arcángeles, ¿vale? Tengo esa necesidad. Te juro que tengo esa necesidad de entregarte ese mensaje y lo voy a hacer. Vamos a ver cómo está tu energía, la energía de la persona de tu interés, solteros y solteras y signos con los cuales vosotros están lidiando o van a lidiar. Y como es una lectura bonus, claro, voy a hablar también un poco de economía, ¿vale? De economía y quizá de repente de tu ex también, ¿qué está pasando? Que vamos a ver cómo nos lleva las energías para vosotros. Pero vamos a empezar con tu carta guía. Suscríbete y comenta. Vamos a ver. Tengo esta necesidad de darte este mensaje. Que Dios el universo me ayude, por favor, a entregar un mensaje a través de los guías, de los arcángeles, para Virgo. Quizá de repente en estos momentos está pasando una situación que a lo mejor impide su evolución, su crecimiento o necesita respuesta o una palabra de consuelo. Por favor, Dios el universo, ayúdame a entregar este mensaje para Virgo. Vamos a ver. Vamos a ver qué nos dicen. Nos dicen, escucha, Virgo, el ser amado, el arcángel Samuel, encomiéndate al arcángel Samuel, ¿vale? Yo te ayudo en tu relación con tu alma gemela y espiritual. Por Dios, Virgo, ¡qué mensaje tan bonito! Es que yo sentía esa necesidad de entregarte un mensaje. Puede ser que muchos de vosotros me dicen, Richard, mi situación sentimental es un desastre, o no hay una comprensión con esta persona, estés en pareja o no, o tu matrimonio también. Entonces tus guías todopoderoso te dicen, primero, encomiéndate al arcángel Samuel. Encomiéndate sobre todo a Dios, ¿vale? Sé un poco humilde, sé un poco humilde, ¿vale? Y di, Dios, por favor, ayúdame. Sé que no soy perfecto, sé que no soy perfecta, pero sin embargo, quiero que mi relación, quiero que mi familia funcione. El arcángel Samuel es para vosotros esta semana. Muy bien, te va a ayudar para que prácticamente toda la mala vibra, todos los problemas, estés o no en pareja, se solucionen para vuestra vida. Muy bien, mi querido Virgo. Vamos a ver ahora cómo está tu energía. Te voy a entregar también lo que es iniciales de ellos y de ellas. Vamos a ver el carácter también y número de la suerte, o simplemente busca también lo que es este número en internet de los mensajes especiales de tus guías, ¿vale? O numerología. Vamos a ver cómo está tu energía. Es una lectura general, solo toma lo que es tuyo y el resto déjalo a Dios y al universo. Empezamos. Vamos a ver cómo está la energía de Virgo para ellos y para ellas. En este canal valoramos tus sentimientos, más no tu condición sexual, también lo digo. Si a ti te gusta alguien de tu propio sexo, pues bienvenido sea, ¿vale? Si tú a lo mejor de repente tienes una relación en la cual de repente tú tienes tu historia y ellos también tienen su historia, nosotros no estamos aquí para juzgarte, solo estamos para guiarte, nada más. Muy bien, sale la carta del nueve de espadas, la carta del paje de bastos, tenemos la carta del siete de copas, la carta del emperador y la carta de la justicia. Vas a tener que tomar una decisión, vas a tener que a lo mejor de repente hablar con la persona de tu interés o poner todas las cartas sobre la mesa. O que simplemente en estos momentos lo que puede estar fallando entre ustedes dos es la comunicación, mi querido Virgo, la comunicación. Sientes que a lo mejor de repente la persona de tu interés en estos momentos no está siendo como muy justo con vosotros, ¿vale? Esta persona de repente siente de que está actuando como que pasa por sobre encima de ustedes, como que esta persona no ve el sufrimiento o no ve esa ansiedad que estás pasando. Yo lo que estoy viendo aquí, yo lo que estoy viendo aquí, una energía que prácticamente no te da tu lugar o una energía que no está viendo el dolor o el sufrimiento que tú estás pasando. Siento también con estas dos cartas que esta persona te está juzgando de una manera sin pedir explicación, como que no te da chance a que tú a lo mejor de repente te justifiques o empieces a dar una respuesta o decir, mira, las cosas no pasaron así. Porque aquí yo estoy viendo que está muy firme. Está muy firme en lo que haya escuchado, está muy firme en los comentarios o simplemente esta persona no está siendo justo con vosotros. Te ve sufrir, te ve que lo pasas mal, te ve que a lo mejor tienes ansiedad, quieres tener comunicación con esta persona, pero sin embargo sientes solamente indiferencia de ellos y de ellas en estos momentos. Pero ya te ha dicho tu guía, el arcángel Samuel, te va a ayudar. Encomiéndate. La carta del 7 de copas. Aquí yo veo que inclusive vosotros quieren apostar o todavía tienen esa esperanza de que la historia con esta persona pues se solucione, ¿vale? O que simplemente esta persona cambie de parecer, cambie de parecer. Por otra parte también te puedo decir, mi querido Virgo, va a haber mucha energía a tu alrededor que va a estar contigo, que te va a estar apoyando o simplemente siente la energía de tus guías o déjate llevar por esta lectura de que el mundo entero va a estar lo que es a tu favor. A tu favor. Aquí yo veo entornos, ¿vale? Aquí yo veo familia, yo veo amigos, yo veo personas muy cercanas que conocen tu situación o van a conocer tu problema porque puede ser Virgo que tú en estos momentos te da pena contar lo que te está pasando. ¿Qué dirán? ¿Que esta persona me trata así? ¿Qué dirán? ¿Que esta persona pues simplemente me está echando de casa? ¿Me siento como perdido? ¿Siento que esta historia no va más? No estás solo, no estás sola, ¿vale Virgo? No estás solo ni estás sola. Aunque esta persona en estos momentos no te dé a tu lugar. Te esté ignorando. La carta del emperador y la carta de la justicia. Esta situación lleva a que tú te pongas firme en una decisión o en una situación. Esta situación lleva también a que te abras un poco. Si de repente muchos de vosotros en estos momentos te sientes ofendido o ofendida y sientes que la otra persona tiene que dar este gran paso de comunicación y de acercamiento, ¿por qué te digo esto? Porque yo siento que tú en estos momentos te has sentido juzgado, te has sentido desplazado por ellos y por ellas, ¿vale? O que simplemente has descubierto una mentira también. Si tú quieres de repente tener un arreglo con esta relación y tú sientes que no puedes perder a ellos o a ellas, nos dicen que de repente vas a tener que romper esa coraza de protección que te estás poniendo, ¿vale? O que simplemente vas a tener que tomar una decisión al final de esta historia. Que no te cierres en un mundo, que no te encierres en un círculo también. Hay una persona, nos dicen, porque sale la carta del emperador, que ya te está exigiendo de que tú tomes una decisión. Puede ser que vosotros en estos momentos estén peleados, estén distanciados, pero te está pidiendo que tomes una decisión. Pero por otra parte también me dices, Richard, esta persona todo lo ancho para ellos y para mí lo angosto. Es como si me quisiera hacer renunciar a muchas personas o simplemente no le gusta el contacto que yo tenga con amigos, con amigas, pero sin embargo ellos tampoco no están como muy dispuestos a cambiar su manera de ser. Esto puede ser tranquilamente que la persona de tu interés no quiere soltar una relación, que la persona de tu interés todavía no está preparado o preparada de repente de dejar su hogar o simplemente poner en orden su vida. Pero sin embargo quiere que tú tomes una decisión o quiere esta persona que tú optes por ellos o por ellas. Muy bien, voy a continuar. Vamos a ver signos con los cuales vosotros están lidiando. Yo por una parte lo que te puedo decir, como te representa con la carta de la dama de la justicia, tienes que hacer a tú, en estos momentos tienes que hacer caso prácticamente a la razón, ¿vale? No a tu corazón. Tienes que ser una persona muy mental, muy mental. Si tú ves que esta persona, ¿vale? Sea él o ella, no quiere cambiar de actitud, pero sin embargo quiere que ellos están pidiendo de que tú cambies, pues simplemente tienes que ser más razonal, tienes que ser más mental y date cuenta que la relación es de dos más no de uno. Tú no tienes por qué sacrificar muchas cosas cuando la otra parte simplemente está como muy anclado en su historia, no quiere bajarse del burro que digo yo. Muy bien, mi querido Virgo. Vamos a ver, ¿vale? Pero esta carta está, esta lectura, siento que está regida por decisiones, ¿vale? Por decisiones. Tienes que hablar bien con esta persona, tienes que aclarar todo, está algo indiferente, o a lo mejor de repente también las cartas nos están diciendo si hay una situación que tú sientes que hay algo que vivir con la otra parte, da ese gran salto, quítate ya esa gran carga, ¿vale? Quítate ya esa gran carga, comunícate con esta persona y si te da esperanza, pues entonces te das la oportunidad. Y si no es así, simplemente tomas una decisión de avance en tu vida. Sale un Géminis, sale un Escorpio. Vamos a ver. Me sale también lo que es un Tauro. Me volvió a salir, ah, un Aries. Pensaba que era un Tauro. Uno más. Y me sale lo que es un Capricornio. Muy bien. Vamos a continuar con la lectura. Te voy a dar lo que es, vamos a ver las iniciales de ellos, ¿vale? Vamos a ver las iniciales de ellos o de ellas. Es una lectura general. Solo toma lo que es tuyo, el resto. Déjalo a Dios, al universo. No sé por qué siento, Virgo, que ellos no quieren aceptar su culpa, ¿vale? Ellos sienten que prácticamente no han cometido un error. ¿Por qué te digo esto? Porque aquí yo estoy viendo que tú no lo estás pasando bien. Tú te sientes marcado por una historia, pero sin embargo esta persona no quiere aceptar su culpa. No. Es como si prácticamente te tomara como loco, como loca, o como muy dramático en estos momentos. La letra R y la letra E. La letra R y la letra E. Por eso te digo que tú vas a tener que tomar una decisión de una forma lógica. Si ves que esta persona prácticamente no acepta sus errores, pues a lo mejor hay algo mal que funcione en esta relación, o simplemente esta persona tiene que tener una lección de vida. Vamos a continuar. Vamos a ver. El carácter de esta persona. Esta persona siente o cree que es más inteligente que vosotros, pero se equivocó, mi querido Virgo. Se equivocó. Porque vosotros son personas muy, 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 muy mega inteligentes. Son personas que prácticamente, si esta persona, este cucaracho, ya me salió la parte mala, si esta persona cree que está un pies más adelante que vosotros, se equivoca. Se equivoca, Virgo. Porque no sabe con quién se ha topado, con los signos más inteligentes. ¿Vale? Todos son inteligentes, pero vosotros, Virgo, siempre tienen un puntito más, por decirlo así. Un puntito más. ¿Vale? Pero, sin embargo, ellos sienten de que pueden dominar la situación. Ellos sienten prácticamente de que están en mareas calmadas o que simplemente van a bajar esa furia o ese enojo que vosotros dos en estos momentos están teniendo. Siente que tiene el control de tu vida, de tu historia y de la situación. Cuando se equivoca. Se equivoca. Muy bien. Vamos a ver números. Te voy a entregar. Tómalo de una manera general. Busca en internet algún tipo de mensaje, numerología de tus guías. O puede ser que coincida con su número telefónico sumado a su edad también. ¿Por qué no? Bueno, no creo que tenga 122 años. No es Matusalén. ¿Vale? Me sale el número 12 y el número 2. El número 12 y el número 2. Vamos a ver cómo está la energía de ellos en estos momentos o qué decisiones quieren tomar. Es una lectura general. Solo toma lo que es tuyo y el resto déjalo a Dios en el universo. Es una lectura bonus. Por lo tanto, te voy a entregar mucha información. Vamos a ver. Mi querido Virgo. Esta persona en estos momentos, y me sale la carta de los enamorados, de los amantes, te está pensando, ¿vale? Te está recordando. No ha podido quitarte de su mente. Puede ser que muchos de vosotros, yo estoy canalizando que están a la distancia o que esta persona simplemente, o que la carta de los amantes también representa engaños, ¿vale? Puede ser que has tenido una decepción de parte de ellos, a pesar que están muy orgullosos o muy orgullosas, que no quieren aceptar su error, no han dejado de pensarte en ningún momento. Este mazo. Siento que es este mazo. Vamos a ver. Nos dicen. Sí, sí. Te está recordando. Y los recuerdos y los deseos, es con mucha pasión, porque aquí si te das cuenta, hay mucho color rojo. Hay mucho color rojo aquí. Tiene ese deseo, tiene esa necesidad. Quiere volver a tu vida, Virgo. Quiere volver a tu vida. Simplemente que el orgullo, es el orgullo. Esta persona prácticamente, es que es un, ese es su defecto, su gran defecto. Si me dice Richard, soy yo quien le ha puesto ultimátum, soy yo quien le ha dicho que tome una decisión, se lo está meditando, se lo está pensando, pero esta persona quiere volver a tu vida. Quiere volver a tu vida, mi querido Virgo. Vamos a continuar. Vamos a ver. ¡Wow! Todo me sale viaje aquí. Todo me sale viaje y acercamiento. La carta del 10 de bastos, mira. Todo me sale viaje. Esta persona ya no puede más ya. Ya no puede más. Quiere estar contigo. Quiere tomar una decisión. Quiere que tú lo perdones. Quiere tener contacto. Sí. Y tú vas a tener que al final, de repente, esta persona te va a decir, mira, dame una oportunidad y vas a tener que tomar una gran decisión. Mira, mira, Virgo, por Dios. Por Dios, mi querido Virgo. Es que te está implorando. Está queriendo como, como diciendo, por favor, cógeme de la mano. Dame una oportunidad. He cometido un error. O que simplemente esta persona te va a pedir otra vez el contacto, la comunicación entre vosotros dos. Todas las cartas que me están saliendo son de acercamiento. Son de deseos. ¡Qué fuerte! ¡Dios! Virgo, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando, Virgo? La carta del juicio. Y hay un grupo de vosotros que va a tomar esa decisión de darse esa oportunidad. Porque tiene la carta del juicio. Todas las cartas que me están saliendo y estoy flipando, estoy alucinando en estos momentos. Todas las cartas nos hablan de reconciliación, de reencuentro, de contacto con esta persona. Que esta persona te va a pedir una oportunidad. Que esta persona vas a tener una sorpresa. Que va a llegar de repente de la noche a la mañana y ahí, a tocar tu puerta. Virgo, ¡qué fuerte! ¡qué fuerte! ¿Por qué pasa esto? Porque esta persona se ha dado cuenta que sin vosotros su vida no tiene sentido. O que muchos de ustedes, muchos de vosotros, van a empezar el contacto, la comunicación, de repente, con su ex también. Quizá de repente todo este tiempo ellos o ellas ya estaban lo que es en otra historia con su vida, la cual es normal. Pero sin embargo, ha existido un acercamiento. Puede ser que te ha dicho un hola, ¿cómo estás? O te parece si tomamos un café. Pero ha habido un acercamiento que puede ser algo ingenuo, ¿vale? Pero aquí yo no veo nada de ingenuidad. No. Lo que estoy viendo es que ellos buscan este acercamiento simplemente para poder también hacer un balance hasta dónde está el amor entre ustedes dos. ¡Wow, Virgo! ¡Qué fuerte, sinceramente! ¡Qué fuerte! Vamos a continuar. Vamos a ver qué más nos quieren decir. Vamos a ver. Es cierto, es cierto que a lo mejor de repente esta persona tú vas a sentir y decir, Richard, ¿para qué vuelve si luego lo noto un poco indiferente? ¿Vale? Simplemente esta persona pues le da miedo también el rechazo. Le da miedo el rechazo. Por eso que puede ser que esta persona se ha puesto en contacto contigo, se está tomando un tiempo porque también ellos empiezan a analizar. Te dice, si lo entrego todo a Virgo en estos momentos, Virgo va a sentir que me tiene en sus manos. Entonces, quiero que también Virgo me extrañe un poco. La carta del 10 de copas. Yo veo aquí reconciliación. Yo veo que empieza otra vez el contacto y la comunicación para muchos de vosotros. Y la carta del mago. Dios, Virgo. Dios, Dios, Virgo. Dios. Recompensas, reconocimientos, nuevos inicios, nuevos comienzos para vosotros. Nuevos inicios y nuevos comienzos y sobre todo algo muy importante. Reconocimiento. El orgullo. El orgullo que tenía esta persona la cual tú con tu actitud has dicho o me cambias o tomas una decisión o simplemente esta historia se acabó entre nosotros dos. Esto lo lleva a recapacitar, a reflexionar y por eso que al final va a reconocer su falta y va a pedir lo que es una oportunidad. Una oportunidad. Mi querido Virgo, te viene una sorpresa de la cual vosotros se van a sorprender. ¿Vale? Valga la redundancia. No me digan ahora, Richard, has dicho dos veces. Sorprender y sorprender. Da igual. Una sorpresa. Es esto. Muy bien. Vamos a continuar pero qué fuerte. Qué fuerte. Por eso que tenía la necesidad de entregarte lo que es este mensaje a través de los arcángeles y todo empieza a encajar en vuestras vidas. Vamos a continuar. Toma el mensaje que es tuyo. El resto déjalo. Adiós al universo. Vamos a ver solteros y solteras qué mensaje nos quieren dar. Vamos a ver. ¿Qué mensaje nos quieren dar para solteros y solteras? Es una lectura general. Solo toma lo que es tuyo y el resto déjalo. Adiós al universo. Mi querido Virgo. Qué fuerte. Yo veo aquí reconciliación. Es que estoy sintiendo una energía que te viene de paz, de alegría. Hay una historia que no quieres soltar solteros y solteras. Sí, ya lo sentía ya cuando he cogido lo que es el mazo. Puede ser que en estos momentos tú te has sentido juzgado o simplemente te ha llegado algún tipo de comentario de parte de la otra persona. Puede ser que lo están criticando o te quieren hacer abrir los ojos de que esta persona no está lidiando bien con ustedes. Yo veo aquí mentiras. Yo veo aquí que esta persona quizás al igual como te está conociendo o vosotros están teniendo contacto, ellos o ellas también están teniendo otro tipo de contacto por diferente medio. No sé si juzgarles. Es que no puedo juzgarle porque si vosotros se están conociendo es normal que la otra persona también conozca a otros grupos porque contigo todavía no tiene lo que es una relación estable. Hay mucha desconfianza, hay mucha duda en este inicio, a pesar que el fuego y la pasión le consume porque hay una atracción, pero sin embargo yo lo que estoy viendo aquí por el momento yo no veo una relación. Lo que sí yo puedo ver aquí que vosotros dos pueden encontrar lo que es de repente primero van a empezar de una forma sexual, van a tener un encuentro, luego las cosas como que empiezan a florecer, pero en estos momentos esta persona aún no se siente seguro, si entregarte todo ese gran amor quiere tiempo, quiere tiempo, pero sin embargo nos dicen que luego las cosas van a cambiar. Esto no va a ser de la noche a la mañana, esto no va a ser de la noche a la mañana y tú vas a tener que tomar luego una decisión porque al igual como ellos están conociendo a otras personas, vosotros también están en contacto y esta situación te lleva luego a que ustedes también tomen una decisión. Esta persona con la cual tú vas a conocer o estás conociendo, primero va a empezar lo que es en la parte sexual o que es en la parte física. Luego de ahí no pidas tener una relación ya, esto va a tardar lo que es un tiempo, esta persona se va a centrar, va a decir yo quiero a Virgo, te va a pedir que tomes una decisión y esto implica que dejes de repente los contactos que puedas tener con diferentes personas. Tiempo al tiempo, si no estás preparado o preparada para tener lo que es una relación pues entonces continúa con tu historia que llevas hasta el momento. Muy bien, vamos a ver ahora, te voy a entregar también las características de la persona de tu interés, luego te voy a dar un mensaje de tu ex que lo está pasando, quiero ver economía, ¿vale? Es una lectura bonus, vamos a ver economía, qué mensaje nos quieren dar en economía, vamos a ver, sale la carta del mundo, la carta de la templanza y la carta de los enamorados, un asunto se concreta, te llega una noticia, una respuesta o simplemente te va a llegar ese gran trabajo o vas a llegar lo que es a un acuerdo en la parte de la economía porque ya se cierran ciclos, la carta del diablo y la carta de la muerte con la carta de la sacerdotisa, esto implica de repente que muchos de vosotros renuncien a un trabajo, a una historia o que simplemente de repente vosotros van a tener que viajar o alejarse por una temporada de la familia, por proyectos, por negocios, pero todo es libre albedrío, vamos a continuar, la carta del emperador, la carta de la rueda y la carta de la torre, nos dicen esta gran decisión que implica inclusive sacrificios para muchos de vosotros si tienen que desplazarse, te va a llevar lo que es a cambios y a la fortuna y que muchos de vosotros de repente van a tener que mudarse por motivo laboral, negocio, trabajo con familia incluida, muy bien, si en ese momento me dice Richard no tengo el dinero o el presupuesto o todavía no puedo llevar a toda mi familia tiempo al tiempo porque esto va a suceder, muy bien, entonces, en resumen, apuesta por tu nuevo negocio, por tu nuevo proyecto, vamos a ver tu ex, vamos a ver tu ex, ¿vale? que no tienes comunicación, no tienes contacto, no hay nada con esta persona, ¿qué mensaje nos quieren dar? lo voy a hacer corto, ¿vale? muy bien, esta persona tiene problemas lo que es en la parte sentimental, sí, esta persona inclusive de repente no está teniendo como una vida muy ordenada, no, no, no está teniendo como una vida muy ordenada, yo lo que estoy viendo aquí que tranquilamente puede ser que tenga problemas tanto lo que es en la parte laboral como también lo que es en su vida íntima y esto puede ser quizás también porque esta persona como que todavía no se centra, como que está viviendo la vida loca y esto molesta tanto lo que es en el trabajo como a su nueva relación, por otra parte también nos están diciendo creo que esta persona no quiere entregarte lo que es tuyo, lo que es en la parte económica también, algún tipo de deuda, puede ser que sea manutención, un negocio en común, etcétera, etcétera, va a haber un principio, un renacimiento, la cual luego de reflexionar las cosas va a querer tener un contacto contigo o simplemente te va a dar lo que es tuyo, vosotros dos hay un grupo de ustedes o la mayoría están vinculados con el hilo de la vida, ya sea que hay hijos o que simplemente muchos de ustedes son almas o llamas gemelas, muy bien, vamos a ver las características de la persona de tu interés, recuerda que es una lectura general, solo toma lo que es tuyo y el resto déjalo a Dios y al universo, Virgo, viene acercamiento en tu vida, viene acercamiento, vamos a ver las características, esta, wow, muchos de vosotros están lidiando con una persona del signo Géminis, ¿vale? me volvió a salir la carta de los amantes, te ama, te desea, cabello largo, puede ser negro o puede ser que tenga un poco de cana también, alguno de ellos o de ellas puede ser que se haga algún tipo de trenza o de rasta, como es la carta de los amantes, muchos de ellos trabajan o de ellas trabajan algo relacionado con el arte, la comunicación, puede ser que esta persona también trabaje lo que es como comerciante, cara al público, en una tienda, en un centro comercial o si te pongo como ejemplo de repente vende seguros o algo por el estilo pero su trabajo está relacionado con el contacto y con la comunicación con el público o el cliente, muy bien, nos dicen también para muchos de vosotros de repente la persona de tu interés también está dentro de tu trabajo o de tu entorno laboral, hay un grupo de vosotros que la persona de tu interés tiene algún tipo de deuda contigo o que has hecho un préstamo también o que simplemente esta persona trabaja en una casa de cambio, en un banco o una persona que hace préstamos, ¿por qué no? Sale la carta del sol, tranquilamente nos dicen también que la persona de tu interés puede ser alguien del signo Leo, una persona muy alegre, una persona que a lo mejor lo has conocido en un evento, en una discoteca, en una reunión, etcétera, etcétera. Por otra parte también nos están diciendo la persona de tu interés es una persona que le gusta vivir a campo libre o es una persona que le gusta mucho lo que es la naturaleza. Puede ser que muchos de ellos trabajen lo que es, no sé por qué siento aquí los tulipanes o que simplemente vive en un sitio donde haya molinos, donde existan muchas plantaciones de flores porque veo muchos colores aquí. También, otra parte puede estar trabajando tranquilamente algo relacionado con la energía porque el sol nos hablan también de energía, ¿vale? También de energía. Por eso que te digo que esta persona, energías renovables, ¿por qué no? La carta del 8 de bastos, ¿has tenido un contacto o una comunicación o que simplemente la persona de tu interés tiene que estar viajando constantemente por motivos laborales? Esto implica que a lo mejor sea un distribuidor, una distribuidora o simplemente viaje por negocios o a dar algún tipo de conferencia porque veo aquí mucha seguridad de parte de ellos o de ellas. Muy bien. Te voy a entregar uno más. No te preocupes, mi querido Virgo. Te enseño las cartas aquí. Vamos a continuar un poquito más cerca. Ahí. Vamos a ver. Uno más. Sale la carta, sí. La persona de tu interés tranquilamente es una persona también que le gusta de repente lo que es la naturaleza, el campo, labrar la tierra o es una persona que también te ha ofrecido un hogar o una familia. No sé por qué siento que a lo mejor esta persona trabaja en una inmobiliaria. Puede ser que alquile pisos, que venda pisos o algo relacionado por el estilo, mi querido Virgo. Gracias por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte un like y nos vemos. Hasta la vista.